Aficionados que viven la intensidad del mundo De ningún partido en vivo Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de la América Recibe en cancha del Estadio Azteca Al equipo de Puebla Así es amigos, abrimos la jornada sabatina Con este partidazo y bueno Por un lado amigos, tenemos al equipo de la América Las Águilas como recordaremos La jornada pasada Visitaron al equipo de Toluca Y en esa ocasión amigos, dividieron puntos Ya que empataron 2 a 2 Cracks como recordaremos, los anotadores Para el equipo de la América Fueron los jugadores Paul Rodríguez y Henry Martín Ahora amigos, reciben en su cancha Al equipo de Puebla Y buscarán sacar los 3 puntos El equipo de Puebla por su parte El Puebla recibió al equipo de Querétaro Y viene de vencerlo 2 a 0 Amigos, en la tabla general Encontramos al equipo de Puebla En la décima posición con 3 puntos Mientras que las Águilas se encuentran Mientras que las Águilas se encuentran En la posición número 12 No se encuentran nada bien Ya que únicamente tienen un punto Y bueno amigos El partido entre América y Puebla Lo podrás seguir por la señal en vivo De Tu DN Canal 5 Y el canal de las estrellas Y dará inicio a las 7 de la noche Para que no se lo pierdan Cracks No olviden apoyarme con un buen like Y sin más que negar Nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!